Hola amigos, ¿cómo están? Miren dónde me encuentro, estoy reunida con mi familia y con una de las comidas que más me gusta a mí. Hemos hecho una cangrejada, una ensaladita y hay una gaseosa y tenemos un arrocito aquí para servirnos. Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento, hoy, 24 de septiembre, mi cumpleaños. A las 9 de la noche nació una niña bien bonita que ahora va a cumplir 47 años. Esta que está aquí se las presento, Jelly Ruiz. Bueno, en este momento me encuentro aquí con mi hermano Carlos, mi papá, mi mamá y ya mismo viene el resto de familiares, incluso Charito. Y nos vamos a servir esta comidita, pobre y humildemente, celebrándolo con la paz y la tranquilidad y sobre todo agradeciendo a Dios por un día más de vida. Así es mis amigos, ahora nos vamos a servir estas delicias. No todos tenemos o tienen la suerte de tener a sus padres todavía aquí en este mundo, acompañándonos a mi edad que tengo con mis padres, disfrutando de la vida, de la comida, de los alimentos y de lo bueno que Dios nos da y la vida también. Bueno, aquí está Carlos y creo que va a hacer unas preguntitas, no sé qué va a preguntar. No sé. Bueno, yo sí, yo tengo una. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, yo tengo una pregunta para mi papá y para mi mamá. Yo les pregunto más o menos que, por curiosidad, como somos los menores y no sabemos esos detalles como a qué hora nació Jelly. Esa es una pregunta para mi mamá. Me hacía más o menos a las nueve, ya casi para las diez de la noche. Ahí nació una bebé guapísima con carita de manzana. Hermosísima niña, bien cejona, el cabello bien bonito, brillante y sus pestañas bien arqueadas. Bien bonita. Bueno, es que es mi mamá, tienen que entender también. No, pero así nací. Una pregunta más, alguna pregunta más. Este, como es la primera hija del matrimonio, entonces yo les pregunto qué ellos sintieron cuando tuvieron su primer hijo. Ser feliz por primera vez, tener una niña hermosa, le decían, cogían el brazo, su carita parecía un ángel. Y aún se ve, me siento feliz con ella, que tenía, de tener a mi hija. Bueno, les comento un dato muy curioso, mis amigos. Miren, mi número de cédula termina en nueve. He nacido el mes nueve del año y nací a las nueve de la noche. Qué curiosidad, ¿no les parece? Creo que es mi código sagrado. Que viva la cumpleañera. Como pueden ver, son mis 47 añitos. Esto no se vuelve a repetir, porque los que vienen van 48, 49 y hasta que Dios quiera. Así que hay que celebrarlos bien y hasta que el cuerpo aguante. Gracias por la invitación, estuvo muy buena la comida. Gracias por hacernos parte de este momento tan especial, a mis padres, a mí. Y sin nada más que desearte un feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo muchísimos años más de vida. Que viva la cumpleañera. Bueno, aquí vamos a servirnos la torta. Hemos hecho, acabamos de servirnos una comidita pobre y humildemente. Pero bueno, lo importante, como digo yo, es la intención. Invitar a la familia. Aquí con mis queridos suedros hemos hecho una comidita. Y aquí con mi cuñadito también, Carlitos. Y gracias a Dios, siempre dando gracias a Dios. Como digo yo, porque hoy estamos, mañana podemos ya no estar en esta vida. Bueno, me despido, agradecida con Dios, con mi familia por estar aquí reunidos en este momento tan agradable. Esperando que se vuelva a repetir con mejoras, obviamente. Y que pueda tener a mis nenas junto a mí. Y que mis padres todavía me sigan acompañando de largo. Nos despedimos, esperando que les haya gustado este video. Chao, chao, se les quiere mucho. Bendiciones.